Y lo voy a decir con todas las letras, aunque capaz que alguno diga, no, un representante nacional no puede decir eso. O sea, ser fan de Luis Miguel o que te gustara de Luis Miguel, era de puto. O sea, está, es decir, está loco, o sea, no, sos raro. Y encima apoya el matrimonio, para mí que no. Bueno, eso ni que hablar, no, o sea, la típica, yo diría, estupidez de que muchas veces cuando apoyás algo te quieren endosar, no, de que no, si apoyás la deregulación de la marihuana es porque sos un fumeta barro. Si apoyás el matrimonio igualitario es porque en realidad, es decir, esa cosa tan primitiva, pero que existe tanto, está ahí a flor de piel, ¿no? Entonces, este, no, para mí Luis Miguel es un fenómeno, ahora hay toda una cantidad de gente que lo banca y que son unos oportunistas, tremendos oportunistas, ahora. Sos a Luis Miguel, lo que es Sergio Borcia, la selección. Totalmente, totalmente, así que, o sea, la justicia tarda pero llega.